Hola que tal amigos, nosotros somos amigos de Realidad del Norte, Música de la Música de la Norte Buenas tardes, mi nombre es Clementa Torres, estamos aquí directamente desde Little Rock, Arkansas mandando un saludo a toda la gente que nos mira, yo soy acordeonista del grupo y seguimos Claro que si, yo soy Marín Pérez, primero voz del grupo Realidad del Norte, aquí nos esperamos en el Gran Rodeo Arena Mi nombre es Víctor Ruiz, soy el baterista de Realidad del Norte Hola que tal mis amigos, les saluda a su amigo Antonio Sánchez, animador y conductor del grupo Realidad del Norte Hola que tal amigos, yo soy Cristiano Eduardo, soy de Nueva Toco bajo sexto, y vamos a dar inicio en unos cuantos momentos, un escenario por aquí en uno de los rodeos más grandes por acá de Little Rock ¿Qué tal? Mi nombre es Anastasia Martínez, Rock por bajo eléctrico, Realidad del Norte y esperamos que nos vean a través de este internet Así es mis amigos, queremos mandar un fuerte saludo a todos los compas de por allá de más que nada a los patrocinadores El Sarracho El Semental de Dallas, Texas, que nos están apoyando bastante y queremos agradecerle, ya que nos encontramos aquí en el Rodeo Arena de Little Rock, Arkansas y bueno, queremos aprovechar para mandarle un fuerte saludo a toda la gente de México la gente de Centroamérica, Sudamérica Un saludote a toda la gente de aquí de Estados Unidos, de diferentes estados que nos ven de verdad les mandamos un saludote a toda la gente de California, de Oregon, de Washington, de Idaho de Utah, de Alabama, Louisiana, de la Florida, de las Carolinas, de todos los lugares aquí y por supuesto de aquí de Arkansas, de verdad, no me voy a quedar Oklahoma, Missouri, Kansas y bueno, pues todos los estados de aquí, de verdad, de parte de todos mis compañeros les queremos agradecer por el apoyo que nos han brindado en estos seis años de carrera Gracias mis amigos, aquí Realidad del Norte sigue más fuerte que nunca y nosotros somos amigos de Realidad del Norte, los caballeros de la música norteña Gracias